Agentes de la Guardia Civil Sedena, así como de la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado repelieron una agresión armada, en la que batieron a tres hostiles y aseguraron cinco armas de fuego en Tepalcatepec. Fue en las inmediaciones de la localidad de Pancha López, donde los agentes federales y estatales fueron agredidos con disparos por civiles armados, por lo que de manera inmediata repelieron el ataque, lo que derivó en el fallecimiento de tres de los agresores de quienes hasta el momento se ignora su identidad. Sin embargo, por los objetos asegurados se presume que pertenecían a una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. En el lugar fueron aseguradas cuatro armas largas, también un fusil calibre 50. Las autoridades enfatizaron que el operativo conjunto entre fuerzas estatales y federales será permanente en la región para garantizar la tranquilidad de la población.